Hola a todos, bienvenidos una vez a mi canal, yo soy Neida Barriasco, hoy les voy a mostrar la reacción del nuevo video de Ciencio que se llama Tener enamorados y espero que les guste, no olviden de suscribirse y de tener la campanita acá abajo, los videos siempre los subo los lunes, los mercores y los viernes. Comencemos. Qué guapo, Eric, por Dios. Y cuando llueve, te gusta caminar. Qué guapo, Saúl, por Dios. Pasamosándome, sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Qué guapo, está muy rostro. No le hace falta, no le hace falta, no le hace falta. Estoy aquí, tan enamorado de ti. Y en un centro de donde me hago comas. Tentas de con la ciudad. Tentas de con la ciudad. Muy bien, es súper hermoso. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. CuCO. Qué guapo. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. que no ves pasar tan enamorada de vivir que no te enamoramos con mi ay, está bien ay, está bien que guapo carrizar, por dios muy lindo un sueño difícil quizás te pueda preguntar ¿qué le hace falta a esta noche blanca? qué hermoso espero que le haya gustado le denle muchísimos me gustas y nos vemos en el próximo video chao En Sodimac, te ayudamos a que...